Después de varios años de coquetear con la idea, Volkswagen ha devuelto a la vida la combi. El famoso vehículo multipropósito que empezó su producción en los años 50 y que luego se convirtió en un ícono popular, ha sido rebautizado y reinterpretado con la última tecnología de la industria automotriz. Ahora llamado ID.Bus, el nuevo MPB tiene dos configuraciones, una para pasajeros y otra para carga tipo panel. Esta última solo tiene asientos en la parte delantera y todo el espacio posterior está pensado para maximizar el volumen de carga. Ambas variantes no estarán disponibles en todos los mercados. Eso dependerá de la estrategia de la División de Vehículos Comerciales de Volkswagen, quienes se encargarán de la producción completa en la planta de Hannover. El diseño de la carrocería está basado en el prototipo presentado en el 2017 y toma inspiración en la clásica van Type 2. Como era previsible, la apariencia de la versión de producción es menos futurista que el concepto, aunque de todas formas mantiene rasgos que parecen adelantados a su tiempo. Todo el frente del vehículo está prácticamente sellado, porque el ID.Bus es un vehículo de cero emisiones equipado con motorización eléctrica. Esto tanto para el modelo de pasajeros como el de carga. Ambas opciones tienen un motor eléctrico que impulsa solo el tren posterior con una potencia de 201 caballos de fuerza y 310 Nm de torque. La energía es provista por un paquete de baterías de 82 kWh, y al menos por ahora, este conjunto será el único disponible cuando empiece a llegar a los salones de venta. El sistema de las baterías está preparado para recibir corriente directa, con lo cual puede recargar del 5 al 80% en media hora. Adicionalmente, Volkswagen ofrece como opción un cargador bidireccional. Con él, el ID.Bus puede proveer de energía a una casa. Como demostró la nueva Ford F-150, esto que parecía un exceso, terminó siendo de gran utilidad en zonas de desastres naturales y grandes apagones ocurridos en los últimos meses en Estados Unidos. La simplicidad de su planta motriz ha conseguido que el interior sea un perfecto monovolumen y que el piso del vehículo sea totalmente plano para maximizar el espacio del interior. Dicho esto, la versión de pasajeros tiene 7 plazas, con una destacable capacidad de maletera de 1,121 litros con los asientos de la tercera fila plegados. El ID.Bus Cargo empuja esa cifra hasta 3,9 metros cúbicos. Todos los materiales utilizados para el interior son ecológicos o reciclados. Además, la alternativa de asientos de cuero no tiene origen animal. El interior minimalista y plenamente funcional, tal como en sus orígenes, lleva lo último en cuanto a tecnología de infoentretenimiento de la marca y también un panel de instrumentos completamente digital. Por otro lado, Volkswagen ha trabajado en la seguridad activa del ID.Bus, dotándolo de tecnología autónoma que puede suplir al conductor hasta en un 90% de sus funciones y hasta incluye estacionamiento automatizado para rutas previamente guardadas. El ID.Bus saldrá a la venta el próximo año en Europa. Interesantemente, se anunció que en Estados Unidos lo hará un año después y recibirá una versión que será casi 80 milímetros más larga para un total de 4,720 milímetros. Los precios y sus rangos no fueron anunciados durante la presentación oficial, así es que tendremos que esperar un poco para confirmar los detalles y cualquier posibilidad de llegar a nuestro país. Cuéntanos en los comentarios si prefieres la clásica Kombi o este nuevo ID.Bus. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Volkswagen puedes seguir los enlaces de la izquierda.